Porque nuevas son cada mañana, y grande es su misericordia. Devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Un lindo inicio de semana, te saluda Merari. El devocional para el día de hoy se titula Lado a Lado. Y sucedió que, mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Lucas 24.15 Los que están procurando la justicia de Cristo, se esparcirán en la grandeza de la salvación. La Biblia es el depósito que proporciona a sus almas alimento nutritivo. Meditemos en la encarnación de Cristo. Contemplemos el gran sacrificio que hizo para salvarlos de la perdición, para ofrecernos el perdón, la paz y la justicia eterna. Estos temas grandiosos y elevados revitalizan el alma. Cuando los estudiamos, la santidad y la verdad, la gracia y la justicia ocupan nuestros pensamientos. Muere el yo y Cristo vive en nosotros. Al estudiar la palabra, sentimos como nuestros corazones arden en nosotros, como los de los discípulos que iban a Emmaús mientras Cristo caminaba con ellos y les abría las escrituras que hablaban de él mismo. Cuán pocos comprenden que Jesús, invisible, camina a su lado. Cuán avergonzados se sentirían muchos si oyesen su voz hablándoles y si supieran que él ha escuchado todas sus conversaciones insensatas y triviales. Y cuántos corazones arderían de santo gozo si supieran que el Salvador está a su lado, que la santa atmósfera de su presencia los rodea y que se están alimentando del pan de vida. Cuánto agradaría al Salvador oír a sus seguidores hablar de sus preciadas lecciones de instrucción y saber que valoran las cosas santas. Cuando la verdad mora en el corazón, no hay lugar para criticar a los siervos de Dios o hallar defectos en el mensaje que él envía. Lo que hay en el corazón fluye de los labios, no puede ser reprimido. Las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, serán el tema de conversación. El amor de Cristo es en el alma como un manantial de agua que brota para vida eterna, enviando raudales vivos que esparcen vida y alegría dondequiera que fluyen. Mayor aún es el poder de la Biblia en el desarrollo de la naturaleza espiritual, El ser humano creado para vivir en comunión con Dios puede encontrar su verdadera vida y su auténtico desarrollo únicamente en esa comunión. Creado para descubrir en Dios su mayor gozo, en ningún otro lugar puede hallar lo que puede calmar sus preocupaciones y satisfacer el hambre y la sed del alma. Aquel que con espíritu dócil y sincero estudia la palabra de Dios para comprender sus verdades, se pondrá en contacto con su autor. Y en nuestro segmento de saludos, ¡Feliz cumpleaños para Reinaldo Méndez Gómez! ¡Llega a sus 71 años! El saludo y las felicitaciones de parte de sus hijos, Sarai, Abel, Arely, Reinaldo y Rachel, quienes le desean todo lo mejor. Asisten a la iglesia de San Bernabé en Monterrey, Nuevo León. Saludos para Saúl Vallecillo, nos escucha por medio de la aplicación Devoción Matutina Adventista, en Piedras Negras, Veracruz, México. ¡Feliz cumpleaños para Carolina, de parte de su esposo Fabio Villegas y su hija Sofía, quienes le desean hacer saber lo mucho que la aman! Y envío para cada uno de ustedes, fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción Matutina para Adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!